... Nosotros no podemos verlos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Son los miles de satélites hechos por el hombre que están en el espacio. Y el Ecuador ha entrado en la carrera espacial, presentando el primer satélite hecho enteramente con manos 100% ecuatorianas. Así que acompáñenos junto a Félix Narváez, quien nos presenta un reportaje fuera de este mundo. Llega la noche, y mientras nos despedimos de la realidad y de la luz, otra conciencia despierta, la de las ilusiones en un mundo donde todo es posible. El mundo de los sueños. Es allí donde se puede volar, o por qué no, convertirse en el primer ecuatoriano astronauta de la historia, como lo hizo Ronnie Nader, logrando un imposible. Preferimos intentar lo imposible antes que abandonar los sueños. Nader cumplió su deseo de ser un astronauta, y el siguiente paso para ir a las estrellas fue crear la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, EXA, en el año 2007. Ese mismo año, la misión fue hacer que un ser humano experimente en el cielo ecuatoriano la gravedad cero. Juntos con fuerza aérea hemos empezado toda una era, la Agencia Espacial Ecuatoriana. En esta nueva era, nuestros compañeros Jessica Chávez y Rodrigo Robalino fueron parte en este proyecto, al ser de los primeros ecuatorianos en flotar como si estuvieran en el espacio. Solo de anticiparnos el momento cero, se nos achicó el estómago. ¿Cómo decir lo que sentimos? Visto materialistamente, flotamos. Más espiritualmente diríamos que levitamos. O de un modo más sexy, diríamos que perdimos peso. De todas formas, ¡qué gran experiencia! Alcanzamos un sueño. El sueño de poner esta herramienta a disposición de nuestra niñez, de nuestra juventud, sí, es haber alcanzado un sueño, pero es solo una parte, solo un escalón. Tras esta misión de cero gravedad, llamada Dédalo, la siguiente locura era llegar al mismísimo espacio. Para ello, cuatro años más tarde, EXA develó al mundo su último y más reciente proyecto. Se trata de la primera nave espacial ecuatoriana, llamada Pegaso. Bajo un estricto sigilo y poniendo a prueba el ingenio ecuatoriano, un año fue suficiente para diseñar y construir, en los laboratorios de EXA en Guayaquil, el primer satélite Made in Ecuador. Con gran sorpresa, conocimos que todas las partes, circuitos y componentes del mismo fueron elaborados por manos ecuatorianas. Importamos las materias primas, aprendimos a trabajar en titanio, en aluminio. Hicimos cada trabajo mecánico de corte, de diseñar el circuito, de crear el circuito, soldarlo, soldarlo a mano, componentes que medían menos de un milímetro. Fueron muchas las noches de desvelo, muchos fueron los cálculos y ecuaciones realizados. Ronnie nos contó que aprendieron más de los errores que de los aciertos, y el proyecto previsto para los próximos cinco años se lo culminó en tan solo uno. Dentro de una urna de cristal, finalmente el Pegaso desplegó sus alas de titanio. Se trata de los paneles solares más delgados del mundo. 1.2 kilogramos y tan solo 10 centímetros por lado hacen que el Pegaso sea una verdadera joya tecnológica. ¿Pero qué es un satélite? Un satélite es un cuerpo que gira alrededor de un planeta. El más claro ejemplo de un satélite natural es nuestra Luna, que da la vuelta alrededor de la Tierra cada mes. Pero existen también satélites artificiales, que igual giran alrededor de la Tierra. Estos son objetos creados por el hombre y enviados al espacio en vehículos de lanzamiento, como los cohetes. Las condiciones espaciales son extremas, por ello los satélites artificiales necesitan de materiales y aliaciones especiales que permiten que resistan los fríos y calores extremos del universo. Una vez en el cosmos, captan información de nuestro planeta y su entorno mediante antenas, cámaras fotográficas y de video. Los datos recogidos son enviados a la Tierra. Existen satélites con aplicaciones astronómicas, de comunicación, meteorológicos. Estos ayudan a detectar fenómenos climáticos. Existen también satélites de espionaje. Y hasta algunos tienen uso bélico, ya que son armas que pueden destruir a satélites enemigos. Pero ese no es el objetivo de nuestro satélite. Para cumplir con una de las principales misiones, el Pegaso ecuatoriano lleva a bordo una cámara de video que transmitirá imágenes a Tierra y que según EXA será único en su tipo. Pegaso va a ser el primer satélite de su clase en poder transmitir video en tiempo real. Es decir, en vivo y en directo. Para verla solo tendría que contestar dos preguntas formuladas por EXA en el Facebook o Twitter. Y si tú respondes bien la pregunta, el satélite te abre la cámara de video y vas a poder ver como que si estuvieras en la nave espacial, asomándote a la ventana. La imagen estará acompañada del himno nacional del Ecuador. En Tierra, la señal del satélite será receptada y decodificada por la estación Hermes, también construida por la Agencia Espacial Ecuatoriana. Para que todos sepan que la gente que vive sobre el centro de la Tierra sí pudo llegar al cielo por sus propias manos. A finales del 2012, el Pegaso dejará esta urna y será enviado a más de 700 kilómetros de la Tierra. Ya en órbita tendrá 16 misiones que cumplir durante sus 20 años de vida útil. Y tal vez lo más importante, significa que nosotros, que el ecuatoriano cuando se lo propone, para el ecuatoriano, nada es imposible. Algún tiempo atrás, el pensar en ser parte de las naciones espaciales del mundo podía parecer tan solo un sueño, el mismo sueño que a un niño lo llevó a lograr lo imposible.